¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Josemey, no te pases de verga, no! ¡El macho! ¡Eh, wey, te mamaste, wey! Yo me lo quería comprar, wey Muchas gracias, wey No, no sé si llorar, wey, o reírme, wey No sé qué pedo, wey Te pasaste de verga, nooo ¡Por fin tendré la mochila, wey! Ahora tendré que completar el pase, wey ¡No seas mamón! ¡Eh, wey, no, wey, no, wey, no! ¡Viejo, no, viejo! ¿Qué voy a decir? ¡Me puse rojo a la bebé! ¡Estoy sudando, wey! ¡Au, wey, el tartén! ¡Eso me parece adorable, marica, marica! ¡Ay, wey, wey! A ver, a ver, a ver ¡Ay, no, pinche! Pinche, Josemey, wey Muchas gracias, wey Por las pinche Por el pinche pase elite que me regaló, wey No, wey, eres la riata, wey Hay algo que este joven no haga bien Josemey, si estás viendo este directo, wey Muchísimas gracias, wey Se aprecia muchísimo, se aprecia muchísimo, wey Y la verdad, eres un gran suscriptor Como todos y muchos suscriptores que me están viendo Cuando hago directos Gracias por el apoyo que me estás brindado, wey ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! Este video solamente es para mostrarles El detalle de los suscriptores Que pueden haber sido La verdad, cuando me dijo que me iba a comprar el pase elite Yo lo tomaba como un broma, wey Porque si ven sus mensajes Yo pensé que no me lo iba a comprar, wey Porque la verdad, yo pensé que lo decía de broma, wey Pero cuando en realidad llego a mi directo en pleno Directo a la casi un poquito más de la mitad, wey Llega, me dice Oye, salte del juego, wey Pásame tu cuenta Te voy a meter, te voy a dar un regalo Y ahorita cuando ya te lo dé Te vuelves a meter Ok, eso es lo que hice, wey Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? También quiero agradecerle también a Vanessa Por regalarme el hamster Que ahorita está bailando, no sé qué pedo Y la verdad me lo regaló No sé cuánto costó Creo que estaba en el evento del San Valentín No, no, no sé No, del 10 de mayo, perdón San Valentín, qué pedo Estoy en febrero, estamos en mayo Ya la verga ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? No te mereces el respeto Osumei, muchas gracias por regalarme el pase, wey Este video solamente es para ti También para ustedes, todos ustedes Para que todos los que van empezando a subir videos O hacer directos Aprecen las cosas que les regalan O No aceptarlas, wey Ya, la verdad yo no lo quería aceptar, wey Pero Pero es el pase élite, wey Yo no tengo el pase élite, wey Hay que aprovechar el bug Es un perro desagradecido Pero sí, plebe Ya solamente sería todo Depende de mí La verdad yo pensé que no me lo iba a comprar, wey Porque obviamente los pases élites Nomás salen una vez en la vida, wey No sabría decir si van a volver a salir, wey Ya ven el Sakura Hip Hop Ya no volvieron a salir Todavía me arrepiento de haber no comprado el pase gamer Pero bueno Porque yo lo quería comprar por esta mochila, wey Tiene movimiento, wey Uy, papá, mira Se está moviendo como si nada, mira Esta madre Me voy a chorrear aquí Pero sí, plebes La neta, wey Esta mochila, wey Está pasada de verga Es la primera mochila, wey La primera mochila que podemos ver Que tiene movimiento, wey De cuchillas, wey Plebes Este es mi modelador borreguito Ella me regaló la mascota hamster Así que ahí les dejo su perfil Para que la vayan Y la Pues le inviten Unas partiditas En clasificatoria Tiene ganas de subir el diamante, plebes Alguien que la carree Por favor, gracias Mira ese potencial También no podría olvidar Que me regaló el pase elite Josué May, plebes Si alguien lo quiere agregar Ahí está su ID, plebes Para que vayan Y le manden solicitud Y díganle que vienen de mi parte, wey Y dile muchas gracias Por haberme comprado el pase elite, wey La verdad Este video, wey Es dedicado también a la gente Que me ha regalado demasiadas cosas, wey Me han regalado cajitas Me han regalado El pase elite que les digo, wey Me han regalado mochilas Me han regalado personajes Me han regalado mascotas, wey La verdad yo no les pido nada, wey Solamente les pido que me siguen Que me apoyen y todo eso Pero si ustedes siempre llegan Y me regalan algo, neta, wey Siempre los voy a aprovechar Y los voy a usar al máximo O los voy a agradecer bastante, plebes De neta, wey Muchas gracias, plebes A todos ustedes Por el apoyo, wey Hago directo todos los días, plebes Aquí en YouTube, wey Por si quieren seguirme, wey Y sí, plebes Si tú empiezas a subir videos, wey Échale ganas, crack Échale ganas Al igual que en la vida No pasa nada, wey Bueno, amigos Llegaste hasta aquí En este punto del video Sin adelantarlo La verdad muchas gracias, plebes Por acompañarme en estos transcurso Estos 10 meses Que he empezado a hacer directo Próximamente Vamos a llegar a los 2000 suscriptores Y próximamente Va a haber un especial 1000 sub Obviamente no va a ser un especial Como 1000 sub Solamente lo voy a llamar Un título más diferente Pero lo vamos a considerar Como un especial, ok Tengo muchas cosas que hacer En estos momentos Voy a empezar a grabar nuevamente Voy a volver a subir videos Voy a hacer directos seguidos todavía Voy a seguir subiendo otra vez videos Nuevamente como lo hacía antes Porque ya lo extraño bastante Editar A eso me dedicaba antes Las miniaturas también Me encantan las miniaturas Ahorita estoy haciendo unos tutoriales Estoy siguiendo unos tutoriales De cómo hacer miniaturas De todo lo que se trata Del Photoshop, etc Y pues nada, amigos Solamente quiero decirle Gracias por el pase elite Gracias por los regalos Que me han hecho, wey Estoy dedicado a todos los suscriptores En especial a ti Josueme En especial a ti Vanessa Richie Jesus Entre todas las personas Que me han apoyado En el transcurso De estos 10 meses, wey Muchísimas gracias Y pues nada, amigos Yo fui el Barbas Y nos vemos Hasta la próxima Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias.